Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Fondo de Garantía como medio alternativo para garantizar los contratos. Les saluda Blanca Rodríguez, analista de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Hoy nos acompaña Juliana Morales de Los Santos, especialista en regulación técnica de las adquisiciones de la Dirección de Adquisiciones de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, quien desarrollará el tema Fondo de Garantía como medio alternativo para garantizar los contratos. Adelante, Juliana. Muchas gracias, Blanca. Bienvenidos nuevamente a este webinar. En efecto, como ha indicado Blanca, el tema de hoy es el Fondo de Garantía como medio alternativo para garantizar los contratos. Siguiente lámina, por favor. Entonces, vamos a hablar un poco de que esta medida se ha dado a propósito de la emisión del Decreto de Urgencia 20-2022, que fue emitido y publicado el día 13 de agosto del 2022. Hablemos un poco entonces de los antecedentes. Entremos en el contexto para poder entender cuál es el espíritu de este decreto de urgencia y la medida que se ha aprobado a través del mismo. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Como todos ustedes ya han podido conocer, ¿no? Desde el año 2020, todos venimos sufriendo los embates de una pandemia, la pandemia por el COVID, ¿no? Esta pandemia ha traído, además de efectos negativos en la salud de las personas, también ha traído efectos negativos en la economía nacional y ha repercutido, obviamente, en la economía mundial también porque es una pandemia, ¿no? De alcance global. Entonces, a raíz de esta situación, ¿no? Y de estos efectos negativos durante estos últimos años, 2020, 2021, y también lo que va del 2022, desde el Sistema Nacional de Abastecimiento, se ha visto por conveniente emitir diversas medidas que pueden ayudar a fortalecer o a reactivar la economía que se ha podido perder de algún modo a raíz de estos embates, ¿no? Dentro de las medidas, evidentemente, han habido temas de adquisiciones, ¿no? Porque sabemos que la contratación pública es uno de los elementos que mueve y dinamiza la economía no solamente de las entidades del sector público, sino también de los proveedores que participan en estas contrataciones, ¿no? Entonces, dentro de las medidas que se han dado, que han sido de diversos tipos, el año pasado se emitió el decreto de urgencia 63-2021, que en su contenido dispuso diversas medidas para dinamizar la economía y dentro de ellas contempló en su artículo 8 una medida similar a la que vamos a ver hoy día, que fue la del fondo de garantía para garantizar los contratos. Esta medida fue aplicada, fue temporal, obviamente, y fue aplicada hasta diciembre del año pasado, y fue temporal debido a que se planteó en respuesta justamente a este escenario de dificultades económicas que se venían atravesando, ¿no? Pensando que probablemente este año podríamos tener una mejor perspectiva a nivel nacional, ya de repente habiendo superado un poco más los embates de la pandemia, ¿no? Sin embargo, este año nos hemos, nos hemos, no dado con la sorpresa propiamente, pero nos encontramos frente a un escenario en el que, a raíz de la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿no? También se ha visto incrementada la afectación económica, ¿no? De los países, y a raíz de ello, la dirección general del MEF, la dirección general de política macroeconómica y descentralización fiscal del MEF, ha recomendado, ¿no?, que se evalúen diversas medidas en materia económica para que pueda fortalecerse e incrementarse la dinamización de la economía, ¿no? Y esto debido a que existen diversas proyecciones, por ejemplo, del Banco Mundial, también del Fondo Monetario Internacional, que indican que la perspectiva económica de este año es que se va a reducir la proyección de crecimiento en la economía, ¿no? Y esto a raíz justamente de la crisis más reciente que ha habido por la guerra entre Ucrania y Rusia. Entonces, a raíz de todas estas recomendaciones, se nos pide a nosotros, como dirección general de abastecimiento y parte de nuestra función también, que es como el órgano rector del Sistema Nacional de Abastecimiento, evaluar alguna medida que pueda contribuir de repente a dinamizar la economía, ¿no? Y entre otras medidas, se ha evaluado esta, que tuvo su antecedente el año pasado y que arrojó como resultado, y ya lo pueden ver en este cuadro comparativo, que a raíz de la aplicación de esta medida del fondo de garantía, se pudo reducir los números de ítems con pérdidas de buena pro. Como todos sabemos, y sí cabe recordarlo ahora en este webinar, la falta de presentación de garantías de fiel cumplimiento es una de las causas para la pérdida de la buena pro. Entonces, hasta antes, al menos de la emisión del decreto de urgencia 63-2021, se apreciaba que en el año 2020 se tuvo un total de ítems con pérdida de buena pro de 1,934 ítems. En el año 2021 se hizo la evaluación con la aplicación del decreto de urgencia 63-2021 y se pudo obtener como resultado que, si bien hubieron ítems con pérdida de buena pro, estos se redujeron a 1,746 ítems. Entonces, también se pudo advertir que la aplicación de este decreto de urgencia 63-2021 fue empleado por 356 entidades a nivel nacional, de las cuales al menos 280 entidades corresponden al gobierno local. Entonces, vimos que sí había sido una medida utilizada, una medida aplicada, principalmente por los gobiernos locales, es lo que hemos podido advertir, pero que implicó que muchos, que de algún modo se beneficiaría la continuidad de una contratación, es decir, que no se perdiera. Y esto, ¿por qué? Porque también se advirtió dentro de la problemática que muchos proveedores tenían dificultades para obtener cartas fianzas, ¿no? Vamos a ver más adelante por qué motivos. Esto también ha sido evaluado este año y se ha considerado que esta es una medida que puede resultar efectiva para la continuidad de los procesos de contratación y que con ello se pueda continuar también con la dinamización de la economía. Vamos a ir viendo más adelante cómo, cuáles son los beneficios que trae esta, la medida dispuesta mediante este decreto de urgencia. Sí. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Como pueden ver aquí, se ha hecho una estructura respecto al alcance de lo que vamos a hablar hoy día, ¿no? Y para poder entrar ya en el fondo del tema específico que regula el decreto de urgencia 20-2022, hablaremos primero de cuáles son las disposiciones actuales sobre garantía de fiel cumplimiento para que puedan también diferenciarlo, ¿no? Porque sabemos que existen algunas dudas, algunas consultas respecto a este tema. Vamos a hablar de la problemática, que ya hemos reflejado un poco en los antecedentes. Vamos a hablar de las condiciones estrictamente que establece el decreto de urgencia y algunos aspectos adicionales a tener en cuenta. Al final, vamos a pasar a resolver las preguntas o consultas que se vayan dando en virtud a esta presentación. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Actualmente, el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece ciertas disposiciones respecto a la garantía de fiel cumplimiento en las contrataciones públicas. Así tenemos que en el artículo 148, el reglamento establece que hay dos tipos de garantías. La carta fianza o la póliza de caosión, que ambas son emitidas por entidades bajo la supervisión de la SBS con clasificación de riesgo B o superior. También se han establecido allí otras características que deben cumplir las cartas fianzas para que sean tomadas en cuenta por los proveedores al momento de presentarlas, que principalmente es al momento del perfeccionamiento del contrato. Luego, el artículo 149 del reglamento ha establecido, ¿no?, y este es el artículo más conocido por todos, ¿no?, que el postor ganador de una buena prueba debe entregar a la entidad una garantía de fiel cumplimiento, ¿no?, que equivale al 10% del monto del contrato original. Y la vigencia debe mantenerse hasta la conformidad de la recepción de la prestación. Esto en el caso de bienes, servicios en general y consultorías en general, o hasta el consentimiento de la liquidación en el caso de ejecución y consultoría de obras. Dentro de este artículo 149, que está contenido por diversos numerales, también se ha establecido que las MIPES, una excepción para las MIPES, ¿no? Las MIPES pueden acogerse a una retención del 10% del monto del contrato original, siempre y cuando se cumplan las condiciones previstas en el reglamento. Una de ellas es, por ejemplo, que del IVD una adjudicación simplificada. Vamos a ver más adelante cómo la medida del Decreto de Urgencia 20-2022 no establece una restricción respecto al tipo de procedimiento, por lo cual las MIPES, ya les voy adelantando, también se verían beneficiadas. Entonces, luego tenemos el artículo 151, que nos habla de la garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, que también se presenta para el perfeccionamiento del contrato, ¿no? Y que equivale al 10% del monto del contrato de la prestación accesoria. Y igualmente es aplicable en las contrataciones de bienes, servicios en general, consultorías o de obras que conllevan a la ejecución de prestaciones accesorias. Se renueva periódicamente hasta la conformidad, ¿correcto? Entonces, este es el escenario y el contexto actual, la regulación actual existente en el reglamento de la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Que se presenta una garantía de fiel cumplimiento o una garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias al momento del perfeccionamiento del contrato. Nos vamos a enfocar en este tipo de garantía, ¿correcto? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, bueno, recordando un poco sobre la problemática que les comentaba hace un momento, se ha advertido este año que algunos proveedores tienen dificultades o mantienen algunas dificultades para obtener las cartas fianzas o pólizas de caución, ¿no? Y esto ocasiona que, como se le indicó hace un momento, ¿no? Algunos, en algunos casos, no se suscriban al contrato y se pierda la buena pro, ¿no? Se pierde la buena pro y esto genera, de algún modo, un reproceso en las entidades, porque va a implicar que las entidades convoquen nuevamente o que nuevamente vuelvan a una etapa en la que deben seleccionar a un proveedor, ¿no? Y esto dilata la contratación, ¿no? Porque no se puede suscribir el contrato. Entonces, lo que se quiere evitar es que se dé continuidad a las contrataciones de manera más pronta, más eficiente, más oportuna. Y uno de los inconvenientes que se ha visto o de las causas por las cuales se pierde la buena pro que se ha visto, de las causas más recurrentes, es las dificultades para obtener las cartas fianzas en este escenario donde se están dando, como les indicaba hace un momento, presiones inflacionarias, endurecimiento de algunas condiciones financieras, justamente por la crisis económica que venimos viviendo, ¿no? Y esto es, obviamente, por este año se ha aumentado por la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces, una medida para poder dinamizar la economía desde el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento se ha visto por conveniente y considerando los efectos del Decreto de Urgencia 63-2021 y los reportes que hace un momento les he comentado, se ha visto por conveniente incorporar este año esta medida en el Decreto de Urgencia 20-2022. Se trata también de una medida temporal porque este decreto de urgencia tiene una vigencia hasta diciembre de este año, ¿no? Eso nos va a permitir evaluar como Sistema Nacional de Abastecimiento si esta medida sigue siendo adoptada de repente por los gobiernos regionales, locales, ¿no? O incluso los ministerios, ¿no? Para ver si realmente es efectiva o no, con miras a, de repente, que pueda generar una mayor dinamización de las contrataciones y de la economía en el Perú, ¿no? Entonces, por el momento es una medida temporal, es una medida que dura hasta diciembre del año 2022. Esta medida consiste en que se dé una alternativa. Primero se otorga esta disposición contenida en el Decreto de Urgencia, otorga una facultad a las entidades, una facultad para que ellas puedan establecer en los documentos del procedimiento de selección una alternativa a los proveedores para que presenten o se acojan a una retención en vez de presentar una carta a fianza. Pero aquí debemos tener en cuenta que esta es una facultad que el Decreto de Urgencia le otorga a la entidad, a las entidades, ¿correcto? Es decir, no es una disposición que obligatoriamente las entidades tengan que cumplir a partir de ahora, ¿no? Evidentemente, cada entidad debe evaluar si para favorecer la continuidad de sus procesos, debe contemplar esta medida en los documentos del procedimiento de selección, ¿no? Del procedimiento de contratación. Entonces, se han establecido condiciones en este Decreto de Urgencia para que la entidad pueda efectivizar esta disposición. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Se ha indicado que para los procesos que obviamente nacen a partir de la emisión del Decreto de Urgencia 2020-2022, las entidades deben colocar esta facultad para los proveedores. en los documentos del procedimiento de selección. Pero ¿qué pasa en aquellos procesos que ya hayan iniciado probablemente o que ya han iniciado antes de la entrada en vigencia del Decreto de Urgencia 2020-2022? Para efectos de que puedan verse beneficiados y siempre bajo la previa evaluación de la entidad, se ha dispuesto que también puede aplicar estas disposiciones a los procesos ya iniciados. Y en esos casos, hay dos aspectos que deben tener en cuenta las entidades. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. En primer lugar, para aquellos procesos ya iniciados antes de la vigencia del Decreto de Urgencia 2020-2022, se debe tener en cuenta que si estos procesos no cuentan con buena prueba, la entidad puede otorgar esta facultad y la comunica el acta de otorgamiento de la buena prueba. Es decir, el comité de selección, al momento de elaborar el acta de otorgamiento de la buena prueba, comunica que es posible, como alternativa para el perfeccionamiento del contrato, presentar o acogerse a la retención. En este caso, si es garantía de fiel cumplimiento del 10% del monto del contrato original o si es garantía por prestaciones accesorias, el 10% del monto de la prestación accesoria. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasa si tengo un proceso cometida que ya tiene una buena prueba? Entonces, la norma te dice, si ya cuenta con buena prueba, solamente puedes aplicar esta disposición siempre y cuando no se haya dado el consentimiento aún. Siempre y cuando nos encontremos en una oportunidad previa al consentimiento de la buena prueba, la entidad puede otorgar esta facultad y la comunica a los postores a través del correo electrónico que nos han proporcionado, ¿no?, al momento de presentar sus documentos en el procedimiento de selección. Como máximo, se les comunica hasta el día siguiente del consentimiento de la buena prueba. Eso es lo que nos indica, ¿no? Como máximo, máximo. Pero lo ideal sería comunicarlo antes porque así el proveedor va a poder conocer que para la presentación de los documentos, para la firma del contrato, va a poder acogerse a esta retención, ¿no? Siempre y cuando la entidad, como se indica, lo haya mencionado o se lo haya comunicado. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. ¿Cuándo son las condiciones para que se puedan aplicar esta medida? Para que la entidad pueda efectivizar la facultad que está otorgando a los proveedores o al postor ganador para que pueda acogerse a esta alternativa, ¿no?, a este fondo de garantía. En principio, que el plazo de la prestación sea igual o mayor a 60 días calendario. Y segundo, que se consideren en esta prestación al menos dos pagos a favor del contratista o dos valorizaciones periódicas en función del avance de obra. Esto nos permite ver a la vez que el decreto de urgencia no establece el límite respecto al tipo de procedimiento de selección, ¿no?, o al método de contratación que va a usar la entidad, ¿no? Es decir, no existe restricción respecto a si se trata de licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, ¿no? No existe ninguna limitación, es decir, esta disposición aplica independientemente del tipo de procedimiento en el que se encuentren, ¿no?, los proveedores, por un lado. Y por otro lado, tampoco ha restringido el tipo de proveedor al que va a otorgarse a esta facultad. Es decir, puede ser un proveedor, digamos, persona natural, jurídica, ¿no?, como comúnmente se presentan, incluso puede ser MIPE o no. Pero esto significa a la vez un beneficio para las MIPE porque las MIPE van a poder acceder de repente a contrataciones mayores pudiendo tener como alternativa la retención del monto de la garantía, ¿no? Y como se indica, esta es una medida temporal a fin de que pueda ser evaluada también por el Sistema Nacional de Abastecimiento y ver cómo funcionó este año y poder hacer los comparativos correspondientes, ¿no?, desde el año 2020, 2021 y 2022, tal como se ha mostrado en un cuadro anterior, ¿no?, como el comparativo que se hizo entre el 2020 y 2021. ¿Ok? Y finalmente aquí debemos tener en cuenta que tampoco hay restricción respecto al régimen de contratación en el que se puede aplicar estas disposiciones del Decreto de Urgencia 20 de 2022. Se ha visto que en muchos regímenes especiales se contemplan procedimientos similares, incluso se contempla la presentación de garantía de fiel cumplimiento. Esto, obviamente, para asegurar, para mayor seguridad de la entidad, ¿no? Entonces, independientemente que el régimen de contratación no esté regido, valga la redundancia, por la ley de contrataciones del Estado, es decir, no esté en el marco de un régimen general, ¿no? Independientemente de ello, estas disposiciones pueden ser aplicadas para cualquier régimen especial. Ahora, ¿cuál es el plazo para ejecutar la retención? Bueno, de esto debe asegurarse la entidad. La retención del monto de la garantía se efectúa en la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, ¿no?, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato. Este procedimiento en sí no va a ser muy dificultoso o novedoso para las entidades, porque ya es un procedimiento que, de algún modo, se ha aplicado también para cuando se retiene la garantía, en el caso de las MIPES, ¿no?, que eso sí está contemplado en la norma y es una medida permanente. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, veamos, ¿cuáles son los aspectos a tomar en cuenta? En principio, como ya les indicaba, que es aplicable a todos los regímenes de contratación del Sistema Nacional de Abastecimiento. En el caso de regímenes especiales, puede comprender, por ejemplo, los casos de Petro Perú, Cali Warma, ¿no?, entre otros, que tienen una norma especial para regular sus procedimientos de contratación. Esto está, evidentemente, dentro del ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no?, que en algún momento probablemente se ha dado la autorización para ello, ¿no? Entonces, no hay limitación respecto a la normativa con la que se rija el proceso de contratación, ya que, como se les indicó, hemos visto que en la mayoría de los casos, estas normativas especiales incorporan una disposición similar al de la Ley de Contrataciones del Estado, que es la presentación de una garantía para la suscripción del contrato. Ahora, otro punto a tener en cuenta, y de esto hemos recibido varias consultas, por eso lo quiero mencionar también, es que el Decreto de Urgencia 20-2022 autoriza a las entidades para que establezcan un fondo de garantía a través de la retención, ¿correcto? Y esta facultad es dada a las entidades, ¿ok? Es una facultad, es potestativo, no es obligatorio. Y la entidad, a través de los documentos del procedimiento de selección, o a través de la notificación que realice durante el procedimiento, como ya se indicó, antes del otorgamiento de la buena pro, o antes del consentimiento, va a indicar al postor o al proveedor, el postor ganador, ¿no?, que va a poder acogerse a este beneficio, a esta retención, ¿no?, a esta alternativa. Ahora, ¿qué pasa si el postor, pese a tener la alternativa de recurrir a esta retención, decide presentar una carta de fianza, pues no hay problema, ¿no? Tanto mejor para la entidad. Entonces, no tendría por qué haber ningún rechazo de por medio, ¿no? Pero es una alternativa que la entidad puede optar en un procedimiento, no, no es obligatorio. Y por eso, cada entidad debe evaluar en qué supuesto del Decreto de Urgencia 20-2022 se enmarcan los hechos concretos, ¿no? A efectos de que se aplique este fondo de garantía como medio alternativo para garantizar los contratos. Entonces, uniendo todo lo que se les ha indicado en estas diapositivas previas, ¿no?, ustedes van a poder apreciar que el Decreto de Urgencia tiene algunos artículos adicionales como referidos al de la vigencia, ¿no?, referidos al objeto, pero el más importante es el artículo 2 y los numerales que este contiene, que contienen el procedimiento y las condiciones para poder aplicar esta retención, ¿no?, y que las entidades puedan acceder a este fondo de garantía, ¿no?, y que a la vez los proveedores puedan verse beneficiados con esto. Entonces, espero que hasta aquí haya quedado clara la explicación, que tengamos en cuenta esto. Creo que lo que nos va a ayudar a fortalecer un poco más de repente el entendimiento de esta norma para su aplicación son las preguntas. Así que, sin mayor dilación, quisiera, por favor, darle pase a Blanca para continuar con las preguntas de este webinar. Sí, muchas gracias, Juliana, por tu exposición. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sección, nuestra panelista dará respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción de esta conferencia, ¿sí? Asimismo, les pedimos, por favor, que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat, en la opción Preguntas y Respuestas del Evento. Bien, te comento la primera pregunta, Juliana. ¿Cuál es la diferencia de este fondo de garantía y la de fiel cumplimiento? Gracias, Blanca. Ok. El fondo de garantía, como se ha explicado ya a lo largo de este webinar, involucra la retención del monto total de la garantía que tiene que presentar el postor ganador, ¿no? Es decir, del 10% del monto del contrato original, ¿no? Como esta medida también aplica para la garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, debería, se refiere a la, a la carta fianza, ¿no? De, por prestaciones accesorias, ¿no? Ahora, la garantía de fiel cumplimiento como tal es una denominación que se da en la normativa de contratación pública, involucra, como ya les estaba indicando, la presentación de una carta fianza. La diferencia que hay con el fondo de garantía es que este fondo permite que la entidad pueda realizar una retención del monto del contrato, que sigue siendo el 10%, ¿no? Incluso si es de, por prestaciones accesorias, igual, pero le permite a las entidades a que puedan facultar a los postores a presentar esta, o a recurrir a esta retención de modo alternativo, ¿no? Porque conocemos que en la actualidad existen diferentes dificultades para poder acceder a una carta fianza, que probablemente no se da en todas partes a nivel nacional, probablemente por ello es más aplicado, probablemente por gobiernos regionales y locales. No sabemos cómo se va a dar este año, queremos evaluarlo a fin de año, por eso se trata de una medida temporal, pero esas serían las diferencias. Siguiente diapositiva, por favor. Sí, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el alcance del decreto de urgencia número 020-2022 para los procedimientos de selección adjudicados? Sí, como ya lo indicaba, de acuerdo a lo señalado en el decreto de urgencia 20-2022, sus disposiciones son aplicables a los procedimientos de selección que ya cuentan con una buena pro y previo a su consentimiento. En estos casos, la entidad puede otorgar la facultad para que el proveedor se acoja a la retención del monto total de la garantía, que es lo que les explicaba, ¿no? Y la decisión de la entidad es comunicada a los postores a través del correo electrónico que se ha proporcionado durante el proceso de selección, ¿no? Y como máximo hasta el día siguiente del consentimiento de la buena pro. Siguiente pregunta, por favor. Sí. ¿Es obligatorio aplicar el decreto de urgencia número 020-2022 en todos los procedimientos de selección? Mira, este es un punto muy importante del cual ya estábamos hablando un poco, ¿no? No es obligatorio. Es una facultad, es una potestad que se le da a la entidad para que la entidad pueda, a su vez, brindar esta alternativa a los postores. Entonces, si es en un procedimiento que recién se ha convocado, lo va a precisar a través de los documentos del procedimiento de selección. Y si es un proceso que ya tiene buena pro, se va a comunicar vía correo electrónico o en el acta de buena pro, si en caso aún no se ha dado la buena pro, no se va a comunicar esta alternativa a los proveedores, ¿no? Pero es una potestad que tiene la entidad, no es obligatoria. Siguiente pregunta, por favor. La siguiente pregunta es, ¿cuándo se aplicaría el decreto de urgencia 20-2022 en un procedimiento de selección? Como esto va a un lado a lo que se les indicaba anteriormente, ¿no? No es una disposición obligatoria, por lo tanto, se va a aplicar siempre y cuando la entidad haya evaluado cada caso en concreto y haya decidido utilizar esta potestad para otorgarle esta alternativa a los proveedores, ¿no? Que consideramos que es una alternativa que va a beneficiar la continuidad de los procesos de contratación, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿si es obligatoria la inclusión de la cláusula de medio alternativo de garantía en el contrato? Ok. El decreto de urgencia como tal y en estricto no establece la incorporación de una cláusula de medio alternativo de garantía en el contrato, ¿no? Pero todos sabemos que la proforma del contrato, el contrato, tiene una cláusula relacionada a las garantías. Dentro de esta cláusula, si es que no se presenta la carta fianza, se puede consignar en efecto, y eso sería lo recomendable para las entidades, allí consignar la retención que se está haciendo al proveedor en mérito a lo que ya se ha establecido anteriormente, ¿no? En los documentos del procedimiento de selección. Porque en ese apartado de la proforma del contrato es donde se pone lo que presenta el postor ganador para el perfeccionamiento. La siguiente pregunta dice, ¿el decreto de urgencia 20-2022 es solo aplicable para las prestaciones accesorias? No. Ya lo hemos mencionado, es aplicable para la garantía de fiel cumplimiento, en general, que es la garantía que se presenta para garantizar por el 10% del monto del contrato original, y también es aplicable como medio alternativo a las garantías de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias. ¿Correcto? Es para ambos. La siguiente pregunta dice, según el decreto de urgencia, ¿cómo se realiza y ejecutaría la retención de fiel cumplimiento? La retención del monto total de la garantía se efectúa durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, en cada pago, con cargo a ser devuelto al momento de finalizar el contrato. ¿Ok? Y por eso es importante que la contratación, o que se haya previsto, que la contratación tenga un plazo no menor de 60 días calendarios, ¿no? y que se registren pagos parciales o valorizaciones, ¿no? En la contratación, dependiendo del objeto, obviamente. La siguiente pregunta nos dice... Sí, Juliana, acá estoy... Aló, Juliana. Sí, disculpa, tuve un inconveniente con el... Con mi sistema. Te comento entonces la siguiente pregunta. ¿Sí? ¿Te parece bien? Por favor, gracias. Sí. La siguiente pregunta sería, ¿es obligatorio la inclusión de las cláusulas del medio alternativo de garantía en el contrato? Ah, ya. Me parece que esa consulta ya la hemos atendido. Ok, perfecto. Creo, de acuerdo al documento que nos pasaron, estamos en la pregunta número 8. Ya, ok. Entonces, te la comento. El decreto de urgencia número 20, 2022, ¿tiene alcance en procesos de contratación en los cuales los adjudicados son empresas internacionales? Bien, esta pregunta es súper importante porque, como les indicaba hace un momento, me permite reiterarlo, ¿no? El decreto de urgencia no ha establecido limitación alguna respecto a los proveedores adjudicados. Es decir, los beneficiados pueden ser cualquier persona natural que participe en un proceso de contratación, cualquier persona jurídica, puede ser una MIPE, o incluso puede ser una empresa internacional con la que se contrate, ¿no? Debe considerarse que esta aplicación, ¿no?, de la medida prevista en el decreto de urgencia 20, 2022, alcanza no solo al régimen general de contratación pública, sino a los regímenes especiales. Por lo tanto, y por esa razón, también no se ha previsto limitación alguna respecto a los proveedores que puedan alcanzar este beneficio. Siguiente pregunta, por favor. Sí. ¿Es obligatorio que las entidades deban aplicar lo establecido en el numeral 2.2 del artículo 2 del decreto de urgencia número 020, 2022? Ok. Esto ya lo explicábamos hace un momento. No es obligatorio. La disposición del decreto de urgencia corresponde a otorgar una potestad para que la entidad aplique este fondo de garantía, ¿no?, como alternativa para los proveedores, para que presenten una, como alternativa a la presentación de una garantía de fiel cumplimiento. Siguiente pregunta, por favor. Los regímenes especiales de contratación también se encuentran dentro del ámbito del decreto de urgencia número 020, 2022? Sí, correcto. Ya lo explicaba hace un momento. Estas disposiciones aplican para el régimen general, así como los regímenes especiales. Indicaba como ejemplo lo de Calde y Warma, ¿no? Los regímenes especiales, como muchos de ustedes sabrán, tienen una normativa especial que regula un procedimiento de contratación específico, ¿no? Y en estos casos también se puede aplicar esta retención, dado que se ha evaluado que muchas de estas normas, ¿no?, que rigen un procedimiento especial contemplan también la presentación de una garantía para el perfeccionamiento del contrato. Entonces, es aplicable para este régimen también. Siguiente pregunta, por favor. ¿Correspondería realizar una retención como garantía de fiel cumplimiento en una obra con plazo de 50 días? No, no correspondería porque ya el decreto de urgencia nos indica de manera clara que el plazo, el plazo de la prestación debe ser igual o mayor a 60 días calendarios. Siguiente pregunta, por favor. Según decreto de urgencia número 20-2022, ¿cuál sería el medio alternativo para presentar garantía de fiel cumplimiento? Ok, el medio alternativo a la garantía de fiel cumplimiento que equivale a la presentación de una carta fianza es la retención. O sea, a eso le llamamos nosotros el fondo de garantía porque a través de la retención la entidad va a crear un fondo de garantía, ¿no es cierto?, y este fondo de garantía va a estar a nombre obviamente del proveedor, quien no va a tener que presentar una carta fianza como lo obliga actualmente la ley de contrataciones del Estado, ¿no?, sino que a raíz de la alternativa que le ofrezca la entidad va a poder solicitar una retención. Siguiente pregunta, por favor. Sí, te comento como última pregunta, ¿sí? ¿Cuánto entra en vigencia el decreto de urgencia número 020-2022? Les comenté hace un momento que el decreto de urgencia había sido publicado el 13 de agosto del 2022, por lo tanto, la vigencia inició ya el 14 de agosto del 2022. Para efectos prácticos, ¿no?, el 14 de agosto fue domingo, el 15 de agosto, entonces ya las entidades podrían aplicar esta potestad. Y como me indicaste, Blanca, si esta es la última pregunta, con esto voy por culminada mi participación. Espero que las disposiciones de este decreto de urgencia y el espíritu de estas autorizaciones hayan sido de su total entendimiento, que estas preguntas también hayan aportado a dilucidar alguna de las dudas que todavía mantenían. Aún así, los canales de comunicación están abiertos para que puedan presentar cualquier otro duda o consulta que tuvieran. Doy gracias por prestar atención atentamente a la explicación y les deseo muchos éxitos. Muchas gracias, Juliana, por tu participación. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia, Fondo de Garantía, como medio alternativo para garantizar los contratos, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarlas a través del correo electrónico de gea.mef.gov.p, el mismo que en este momento aparece en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal del YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.